Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos y amigas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos una nueva semana, esto es Noticias Live, el proyecto del Sistema Informativo Darío Noticias a través de Radio Darío 89.3. Hoy es lunes 26 de noviembre del año 2018. Gracias por acompañarnos, soy Francisco Torres Tapia. De esta forma iniciamos con nuestras noticias. Darío Noticias. A través de su cuenta en Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la lideresa feminista Ana Quirós ha sido retenida por más de una hora tras una cita migratoria. La CIDH recordó al Estado de Nicaragua que cualquier privación de la libertad debe ajustarse a causas legales. Darío Noticias. Amigos, gracias por acompañarnos en Noticias Live. En medio de la crisis que vive el país, al menos 30 negocios participarán en las noches de compras navideñas que impulsa la Cámara de Comercio en León. Veamos quiénes serán los participantes. Sabemos pues que ante el marco de la crisis sociopolítica, pues las ventas se han deprimido un poco. Y es necesario pues que también dinamizar el comercio en esta época de nevedad donde pues la población tiene la oportunidad de comprar algunos, acceder a comprar algunos artículos para su familia o a nivel personal. Entonces, tratamos pues de que en esta ocasión hemos promovido, estamos promoviendo cuatro noches de compra navideña el sábado primero, sábado 15, sábado 22 y domingo 23 de diciembre. Seguimos informando a esta hora de la tarde. Al menos nueve periodistas denunciaron agresiones en las últimas 72 horas por parte del régimen sandinista. Uno de ellos fue el periodista Miguel Mora, quien denunció que este domingo estuvo siendo vigilado por un dron desde el patio de su casa. Darío Noticias Por último, el comentarista político Jaime Arellano y presentador del programa Jaime Arellano en La Nación dijo que saldrá del país por problemas de salud causados por el asedio sufrido por parte del gobierno hacia su persona. Arellano considera que estará fuera del país al menos 10 días. Digo, televidente, viera el dolor que siento, la tristeza que siento no poder controlar mi estado de salud y tener que tomarme estos días para ver si logro controlar estos problemas de presión, los problemas de circulación que tengo y lo que va a ser, creo yo, lo más de una semana. Darío Noticias De esta forma le ponemos punto final a esta edición de Noticias Live correspondiente a hoy lunes 26 de noviembre del año 2018. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo darle me gusta, comentar y compartir nuestra transmisión en vivo. Asimismo, les invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Darío Radio. Yo soy Francisco Torres Tapia. Nos encontramos el día de mañana. Tengan todos buenas noches. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias